Hablas con olor a tinta Seguimos en tablas con olor a tinta Aquí estamos, Elisabetta ¿Presentamos a la entrevistada de hoy? Pero claro que sí Hoy la entrevistada es Carla Gaudensi Es la primera mujer en ser elegida secretaria general De la Federación Argentina de Trabajadoras de Prensa, FATPREN Como delegada de PELAM Estuvo al frente de las luchas contra la desaparición De la Agencia Nacional de Noticias Y es dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires Muy buenos días Carla, ¿cómo se va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, te dejo en charla Porque este programa es el de los canisistas y los trabajadores Con Omar Plaini y Carlos Vila Omar Sí, buen día Carla Buen día Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Felicitarte primero porque Sos parte de la renovación sindical Que para nosotros es muy importante Y es trascendente que las organizaciones sindicales Se vayan renovando Con gente joven Y además En un tiempo de la revolución de género Que el sindicalismo Vaya tomando más protagonismo La mujer para nosotros es muy importante Para aquellos que estamos convencidos Que el modelo sindical argentino Como decía Juan Perón No solamente es de derecho natural Sino que es uno de los más perfectos Que existe en el mundo Esto lo dijo Juan Perón Nada más y nada menos Es de grandísima satisfacción Que una compañera joven como vos Este al frente Nada más ni nada menos De una federación histórica Con sus más, con sus menos Pero Zaprem Representa una federación Que tiene muchos años de historia En el periodismo En un día Que con los compañeros del programa Charlas con Honora Tinta Precisamente hemos dedicado Prácticamente todo el programa A hablar del rol Y de la situación del periodismo Así que, del periodismo Así que darte la bienvenida Y sin más Lo paso a Carlos Vila Que te va a saludar Y también seguramente Te haremos algunas preguntas Algunas consultas Intercambiaremos contigo Algunas miradas Con respecto a nuestra querida actividad Carlos ¿Cómo te va? Buenas ¿Cómo están? Bueno, en principio Muchas gracias Omar Gracias a los dos Siempre han acompañado Cada proceso de lucha Digamos Y como yo siempre digo El lugar que uno ocupa Es colectivo Colectivo de mis compañeras Y de mis compañeros Y bueno Agradecerles a ustedes Porque realmente Han estado siempre con nosotros Siempre acompañándonos Y la verdad que para nosotros Eso es muy importante Porque bueno Somos actividades hermanas Sí, es así Carla, ¿cómo andás? Mira Vos sabés que nosotros Tratamos de utilizar Hoy el programa Para ser solamente Un medio De este tema De la comunicación Que hoy tan Exigente Está en todos lados Quisiéramos saber De parte tuya Hubo una solicitada Hubo temas de agresión A los medios Hay crisis En muchos Este Lugares De medios De comunicación Muchos despidos Entonces queríamos saber Cómo está tu actividad La de La que representás Con la FAPTREM Y en el CIPREBA Por supuesto Y la lucha Que emprendieron Con TELAN También Bueno Con respecto A lo que se está hablando Y se está hablando mucho Sobre la libertad de expresión Sobre los ataques A la prensa Nosotros lo que venimos diciendo Hace mucho Es que no hay libertad de expresión Sin salarios dignos Con pérdidas de fuentes De trabajo Sin condiciones laborales Obviamente eso no es lo que se puso En discusión En estos días O lo que pusieron en discusión Quienes no se consideran Trabajadores Y trabajadoras En una primera solicitada Donde muchos Donde muchos de los que firman ahí Fueron quienes provocaron Los despidos En TELAN Por ejemplo Quienes Encabezan Algunos medios Y en En eso que se dio Surgió Entre más de dos mil Periodistas Compañeros Y compañeras Trabajadores Y trabajadoras De prensa Decir que no hablaban En nuestro nombre Para nosotros La libertad de expresión Es otra cosa Que para nosotros Se pone en riesgo La libertad de expresión Como decía Cuando No hay pluralidad de voces Cuando Se ve Digamos Cuando un trabajador Una trabajadora De que Que su Que su puesto de trabajo Está en riesgo Y claramente Muchos de los que En la primera solicitada Se expresaron Nunca se expresaron Ni por los despidos En TELAN Ni por los despidos En Clarín En La Nación Ni por cuando La patota Entró A tiempo argentino Y a Radio América Al principio De 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 Lo que fue La ola De despidos De los cuatro mil Quinientos Que tuvimos En todo el país Es por esto Que decidimos Firmar Una Una solicitada Con más de Que ya lleva Más de dos mil Firmas Diciendo que Claramente No hablaban En nuestro nombre Que el ataque A la prensa Que hoy estamos Hablando del ataque A la prensa De lo que De lo que Se está dando Y que en realidad De lo que Tendríamos que estar Hablando Es De la pésima Una situación Que venimos Atravesando Los y las Trabajadoras De prensa Que Que viene De arrastre Y que los empresarios Le aprovechan Que por suerte Hemos tenido Un gobierno Que ha Puesto Digamos Y ha impulsado Medidas Que fueron A favor De los trabajadores Si hoy no existiera El decreto Contra Los despidos O la doble Indemización Que fue El principio Del gobierno Los empresarios De medios Seguirían Despidiendo Trabajadores Y trabajadoras De prensa Porque ellos Siempre se aprovechan ¿No? Siempre hacen Nos hacen cargo De las pérdidas Y nunca De las ganancias Entonces Esa es la situación Que tenemos Esa es la que La que consideramos Y después Bueno Lo que ha pasado El otro día Con 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 todo un sector Que Que está En contra De la cuarentena Que No se entiende Muy bien Quien podría Hoy Estar En contra De la cuarentena Y que Atacan A periodistas Que van A cubrir A registrar Lo que sucede Con discursos Claramente De odio Y que representan Algo que Nosotros creemos Que la Argentina No debe existir Y por supuesto Nos solidarizamos Con todos nuestros Compañeros Que recién Eso también Hemos tenido Durante el macrismo Compañeros baleados En movilizaciones Populares Con balas de bomba Y bueno Y hablar De ahora Los cuatrocientos Espigados Que cien Son compañeros Y compañeras Del CIPREBA ¿No? Carlos Quiero hacerte Una pregunta La organización Sindical En este caso Tanto Del CIPREBA Como La federación ¿Qué es lo que Esperan? ¿Qué es lo que Aspiran? ¿Y qué es lo que Piensan ustedes? ¿Y cuál es la propuesta? Porque allí vi El tema de la pauta Que está muy presente ¿Cuál va a ser El criterio Que ustedes van a utilizar Frente a un gobierno Obviamente Que fue acompañado Por todo El sindicalismo Argentino Previo A la elección Posterior a la elección Y que hoy Aún seguimos Acompañando En esta pandemia Tremenda Que nos va a dejar Miles y miles De puestos de trabajo De pérdida ¿Cuál es el criterio Y cómo creen ustedes Que pueden articular Con el gobierno actual Y qué rol Aspiran Que juegue Precisamente El gobierno En representación Del estado Bueno Mi aspiración Es que Es que todo El movimiento obrero Que estuvimos juntos Para enfrentar El macrismo Logremos Ese nivel De unidad Para apoyar A un gobierno Que como vos Bien dijiste Omar Muchos sectores Del movimiento obrero Pusimos mucho Para que Para que hoy Tengamos Un gobierno Con el que se pueda Dialogar Con el que se le pueda Hacer propuestas Con que Que defienda El trabajo Y yo creo Que necesitamos Tener un rol Protagónico Todo el movimiento Sindical Para apoyar Pero para plantear Para ser propositivos Y para en esta Tensión que se da Con los empresarios Que como decía antes Siempre Tensionan En favor De ellos Y en contra De la clase Trabajadora Creo que tenemos Que Lograr Concentrar Esa unidad Que pudimos Lograr Para enfrentar Al macrismo Y en ese sentido Desde lo que Respecta A nuestra A nuestra Actividad Desde la Factren Desde el Cipreva Estamos pensando Algunos proyectos Propositivos Nosotros Por ejemplo El 7 de junio Lanzamos Que estamos Elaborando Un proyecto Que obviamente No queremos Que sea Restrictivo Solamente A prensa Sino que Creemos Que eso Puede Puede Ser mucho Más Amplio Pero que Incluye Una ley Que no Solamente Grave A las Grandes Plataformas Sino que También Incluya La Distribución De la Pauta En un Mismo Fondo Donde Se pueda Sustentable La actividad Periodística Pero no Para las Empresas No para Los empresarios Sino para Los trabajadores Para que Puedan tener Sus fuentes De trabajo Sus salarios Dignos Y De alguna Manera Se pone En discusión Lo que Hoy está En discusión Que tiene Que ser La redistribución De la riqueza En la Argentina Y Que los Trabajadores No seamos Siempre Los que Estemos Digamos Los que La variable De ajuste Seamos Nosotros O los que Tengamos Que De alguna Manera Enfrentar Las crisis En peores Condiciones Me parece Que Hay que Dar Esa Discusión Como Hay que Dar La Discusión También Del Impuesto A las Grandes Riquezas Me parece Que En ese Sentido Van Las Propuestas Que Vienen De De Los sectores Sindicales Y Me parece Que Ese es El Poder Que Nosotros Tenemos Que No Lo Tenemos Que Perder ¿No? Con respecto A la Pauta Perdón Me Falta Una Cosa Porque Me Lo Habías Preguntado Específicamente El Otro Día Hicimos Un Es Desde La Federación Junto Con Con Todas Las Organizaciones O Distintas Organizaciones Que Nuclean En En Pos De La Unidad Para Tratar De Discutir La Democratización De La Pauta Y De Ver Cómo Intervenir En Eso Es Es Un Una Deuda Que Tenemos Realmente Porque Luego De La Ley De Servicios De Comunicación Audiovisual Que Fue Sancionada En 2010 Y Que Planteaba Un Sistema Mediático Más Democrático Eso Quedó Como Saldo Tener Una Distribución De La Pauta Más Democrática Bueno Estas Son Las Cosas Las Propuestas Que Tenemos Desde Desde Los Sectores Sindicales Del Movimiento De Lo Que Me Parece Que Apuntan A Eso ¿No? Néstor ¿Qué tal Carla? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Néstor Bien No Dos Preguntas En Línea Una Cosa Muy Interesante Que Veo Que Surgió Ahí Que Me gustaría Que Lo Extendieras Un Poco Porque La Gente Seguramente No Sabe Que Todas Esas Plataformas Que Utilizamos No Pagan Nada De Impuestos En Argentina Digo El Ejemplo Digo Que Cuentes Un Poco Ese Desarrollo Y También Si Podés Porque Tenemos oyentes En Distintos Lugares Del País Con ¿Qué Trabajadores De Prensa Te Encontraste Hace Poquito Que Asumiste ¿Cuál Es la Situación De Los Trabajadores De Prensa Ya Saliendo De Capital Federal Y Gran Buenos Aires Bien Bueno Con lo Que Me Refería El Impuesto A Grande Para Formas Es Que Google Facebook Twitter Bueno Netflix También Por eso Digo Que No Solamente Afecta La Actividad De Prensa Grandes Plataformas Que Se Abastecen De La Información Que Producimos Los Y Las Trabajadoras De Prensa Sin Tributar Absolutamente Nada Por ello Y Esto Es Con La Utilización De Los Contenidos Como Dije Antes Que Producimos Los Y Las Trabajadoras De Prensa En Todo El País Es Por ello Que Nuestra Propuesta Digamos Busca Que Que Eso Se Redistribuya Y Como Dije Antes No Para Que Vaya A Las Empresas Sino Como Sino Para Que Eso Garantice El Trabajo Los Puestos De Trabajo El Salario Y Las Condiciones De Nuestros Compañeros Y Compañeras Porque Bueno Todos Lo Sabemos Y Lo Padecemos La Situación Que Atraviesa No Solo Nuestra Actividad Sino También Las Que Rodean A Nuestra Actividad De Prensa Que En La Argentina Se Se Vio Profundizar Se Profundizó Muchísimo Con El Macrismo Y Bueno Y Esta Situación De Pandemia Obviamente Lo Hizo Más Complejo La Situación En La Federación Es Todavía Desde Que Yo Asumí Mi Idea De La Integración Por La Pandemia Digo Nos Estoy Tratando De Lograrla A La Distancia Cosa Que Es Muy Compleja En Una Federación Nacional Como Dije Perdimos 4.500 Puestos De Trabajo En Todo El País Es Muchísimo Para Nuestra Actividad Con Salarios Muy Devaluados Y Y Con Condiciones De Trabajo Donde En General Los Empresarios Siempre Avanzan En Su Favor Con La Flexibilización Y demás Así Que Era Una Federación Que Estaba Un Poco Alejada Del Movimiento Obrero En General Y Nosotros Tenemos La Intención Junto Con Los Tres Sindicatos Con Conformamos Esta Lista Que Hoy Está Encabezando La Federación Poner A la Federación Donde Nunca Tuvo Que Dejar De Estar Que Es Con Con El Resto Del Movimiento Obrero Organizado ¿No? Carlos Vila Te dejamos La Última Pregunta Para Carla Que Ya La Vamos Saludando Más De Una Historia Entre Ambos Me Acuerdo Hace Un Tiempo Atrás Me Llamó Carla Para Preguntarme Si Ellos Estaban Armando El Sindicato De Pircipreva Y Entonces Me Llamó Porque Estaban Le habían Dicho De Hacer Secretaria De Obra Social No Carla Secretaria De Obra Social Acción Social Acción Social Acción Social Y Me llamó Para Decirme Che Que Me Decís Que Me Aconsejás Este Nunca Se me Ocurrió Esto Y Yo Le dije Mira Es Un Bichito Que Te Pica Y No Te Larga Más Y La Verdad Como Dijo Omar Ese Dicho A Los Jóvenes Cuando Le Pica Y Llegan Al Momento De Nos Deja Tranquilo A Nosotros A Los Que Ya Estamos En Una Época De De No De Arriar Banderas Pero Si De Dejarle Lugares A Los Más Jóvenes La Verdad Que Haya Llegado A Ser La Primera Secretaria De 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 FAPREM Y Tener Todo Un Futuro Por Delante Para Defender Te Felicito Te Da Orgullo A Todos Los Que Te Conocemos Y La Verdad Te Auguro Un Futuro Enorme En Esta Actividad De Que No Es Una Fácil Es Mucho Sacrificio Así Que Más Que Una Pregunta Es Una Felicitación Bueno Gracias Por Recordar Eso Porque Para Mí Es Muy Importante Además Tiene Que Con Mi Madre Mi Padre El Barrio En El Barrio Obrero Que Es El Barrio De La Carne Y La Verdad Que Para Mí Fue Muy Importante En Ese Momento Recurrir A Vos Decírtelo Y Como Yo Siempre Digo Nosotros Somos La Renovación Pero Necesitamos De La Memoria Histórica Necesitamos De Todos Y Todas Los Que Las Que Nos Las Y Los Que Nos Antecedieron Porque Si no Es Imposible Construir Esta Herramienta Sindical Que Como Bien Decías Este Bichito Que Nos Pica Y Que Nos Hace Todos Los Días Levantarnos Y Acostarnos Pensando En Cómo Generar Mejores Condiciones Para La Clase Así Que Yo Nada Es Con Carlos Tomar Gracias Carlos Gracias Néstor Tres Compañeros Un abrazo Muy grande Y Nos Estamos Viendo Cuando Podamos En las Calles Y Si no Vamos A Encontrar Siempre La Manera De Hacerlo D De 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 Gracias.